¿Qué le dice una tabla a otra tabla? ¿Qué? Tabla a tu mamá ¿Cómo en la puerta salió volando y por qué no la recogieron? ¿Por qué? Porque salió volando y no la pudieron recoger Había una ballena ¿Está llena o está vacía? Está vacía Sí, está vacía ¿Qué le dijo un poste a otro poste cuando vieron venir un perro? ¿Qué le dijo? Aguas, ahí viene el karateka ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo? Entre nosotras hay un soplón ¿Qué le dice una plancha a otra plancha? ¿Qué le dice? Nada, porque las planchas no hablan ¿Qué le dijo otro kiwi a otro kiwi? ¿Qué le dijo? Kiwi Kiwi ¿Qué le dijo un borrador a otro borrador? ¿Qué le dijo? Le dijo... Me olvidó Bueno, lo intentamos ¿Qué le dijo otro pato a otro pato? ¿Qué le dijo? Estamos empatados Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien padre, ¿va? Mi tío se murió ¿Eh? Mi tío se murió ¿De qué se murió? De COVID No, ese no era chiste Era chiste, no chisme ¿Chiste? Chiste, no chisme ¿A ver un chiste? No, no sé Hay un perro que se llama pegamento, se cayó y se pegó ¿Qué dijiste, voy? Perfecto Mira carnal, había una guerra de pollos Y un pollo le dijo a otro pollo ¿Qué crees que le dijo? ¿Qué le dijo? Necesitamos apoyo Había un chiste tan malo que le pegaba a los chiquitos ¿Cuál era la bufeta que cruzó la calle para alejarse del horror? Para alejarse del horror No sé qué dijo, pero miente ¿Qué le dijo una roca a otra roca? ¿Qué le dijo? Estamos Estamos Duras ¿Qué le dijo una silla rica a una silla pobre? ¿Qué le dijo? Que silla pobre ¿Qué le dijo una pierna a otra pierna? ¿Qué le dijo? La vecina de arriba está bien peluda ¿Sabías que me da miedo las matemáticas? ¿Por? ¡Ay, canijo! ¿Por qué la niña se cayó del columpio? ¿Por qué? Porque no tenía manos Eso sí está bien manchado ¿Y por qué se volvió a caer? ¿Por qué? ¿Cómo era? Oye, a ver, cuéntanos tu chiste ¿Qué le dijo un dios a otro dios? ¿Qué le dijo? A dios ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo? Mago gordito Muy bueno eso Mira, ¿sí sabes cómo dejar a un baboso con la duda? ¿Cómo? Había un perro que se llamaba afuera Y un día se salió de su casa Y su amor le dijo Afuera, adentro Y el perro no supo qué hacer La caca, ¿qué dice? ¿Qué dice? La caca Otro, otro, échate otro, otro, otro El gallo, ¿qué dice por el gallo? ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo? Abunda la caca Era una moto Y una ambulancia Estaba sonando la ambulancia Y la moto le dice ¿Por qué tan grandota y tan chillona? Y le contesta la ambulancia a la moto ¿Y tú por qué tan chiquita y tan pedorra? Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste vinchido, ¿va? Ánimo, a ver, échale ¿Qué le dijo una taza a otra taza? No sé, ¿qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? Muy bueno, muy bueno ¿Cómo se llama la iguana? ¿Cómo? Iguanita que tú Yo fui a la tienda para comprar unos cacahuates Y yo le dije al vendedor Yo le dije ¿Cómo se dice? ¿Caca o popó? Y él me dice ¿Popó? Entonces yo le dije Me da unos popóhuates, por favor Popóhuates, por favor El tigre se come un jabón y es espuma ¿Cómo, cómo, cómo? El tigre se come un jabón y es espuma Ah, ya, espuma ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? No lo sé, tú dime A ver, ¿a quién se lo aprime el pajarito? ¿Por qué se mató el libro de matemáticas? ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas ¿Qué le dijo? Una pared a otra pared ¿Qué le dijo? Nos vemos en la esquina Me hace una adivinanza Bien Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Échales, acepta la adivinanza ¿Qué hace un agujero en medio de la carretera? ¿Qué hace? No sé Vendiendo agujas ¿Qué le dijo una Coca-Cola a otra Coca-Cola? ¿Qué le dijo? Ay, se me salió un gas Hay un policía y un ladrón ¿Quién es el malo? ¿Quién? El chiste Mamá, mamá En la escuela me dicen distraída Pero Pepito Tú vives a un lado ¿Cómo le dijo otro árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo? Los dejamos pantrados ¿Qué es un ladrillo? No, no sé qué es El grillero es de un perrillo ¿Qué le dijo otro hule? Le dijo el otro que hule Bueno, lo intentamos Una vez Pepito estaba en el baño Ajá Y de ahí fue Y de ahí fue Y le dijo Pepito Seis horas y media después Pues vamos a jugar Pepito Y fue a jugar Jugaron a basquetbol Y de ahí Se contaron a su mamá Y de ahí su mamá Le dijo Le dijo Le dijo Mami Me compras un nochete Mami Tres días después Fue a comprar pues Y fui Y ahora Una eternidad más tarde Y ahora compré Y ahora regresé Y ahora dijo mi mamá Eh racita Esperemos les haya gustado mucho Este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Suscríbanse al canal Activen la campanita Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN